¿Qué tal queridos mexicanos por España? Espero estén disfrutando de su dorminguito y tú también Toño, un abrazo fuerte amigo. Hoy despedimos la tercera temporada de estas dosis de cine y aunque estas últimas semanas hemos tenido y seguimos teniendo muy buenos estrenos en ambos cines y plataformas, el título con el que cerramos pretende hacerlo con broche de oro, pues es una película que desde luego no puede pasar desapercibida a pesar de que, por ejemplo, la academia de cine estadounidense haya decidido casi ignorarla y de que la crítica en su mayoría haya expresado su desdén o menosprecie su importancia. Así que agradecemos la valentía de la plataforma Filming por ser la primera en España en alojar a la película a la que dedicamos la cápsula de hoy. The Mauritanian, el mauritano del director escocés Kevin MacDonald. The Mauritanian está basado en las memorias de Mohamedou Uld Salahi, tituladas Guantanamo Diary, en las cuales Mohamedou relata con detalle su experiencia en la prisión de Guantanamo y la brutal tortura a la que fue sometido dentro de ella. Mohamedou estuvo detenido en la famosa prisión militar de alta seguridad durante 14 años sin haber ido a juicio ni haber sido imputado por ningún cargo. La película narra de manera apasionante la lucha de Mohamedou y sus dos abogadas por conseguir un juicio justo al mismo tiempo que revela las prácticas de tortura por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses disfrazadas y justificadas como un duro método de interrogación. Se espera que el estreno de The Mauritanian tenga un gran impacto para ayudar a sacar a todos los detenidos y de una vez por todas lograr cerrar Guantanamo. Obama al parecer lo intentó en su tiempo sin éxito. Ahora Joe Biden ha mencionado su intención de cerrarlo también, aunque no sabemos si finalmente lo logrará. A principios de abril de este 2021 se dio a conocer el cierre del denominado Campo 7, durante mucho tiempo mantenido en secreto. El Campo 7 fue el centro de detención dentro de Guantanamo que albergaba a los prisioneros de mayor relevancia, aquellos a quienes se atribuía haber sido los autores principales del ataque del 11 de septiembre. A partir del estreno de The Mauritanian, Mohamedou Salahi ha firmado dos cartas para abogar por el cierre definitivo de Guantanamo. Una la que ha firmado junto a otros ex prisioneros y la segunda que ha enviado directamente al presidente Biden. El hecho de que continúe abierta Guantanamo es un claro recordatorio de los terribles métodos ejercidos por las fuerzas de seguridad estadounidenses ya comprobados ser, quitando eufemismos, tal cual prácticas de tortura. Como bien ha dicho Mohamedou Salahi, esa prisión dice más de quienes la crearon que de quienes han sido arrastrados desde todas partes del mundo a ella. El gobierno estadounidense aún no admite que se equivocó con Mohamedou, por lo tanto aún no se le permite tener pasaporte y como consecuencia no puede salir de Mauritania a visitar a su mujer e hijo. Mohamedou cuenta que todos los detenidos en Guantanamo son personas completamente destrozadas. Relata la anécdota de otro prisionero al cual le dieron libertad, pero temía salir de ahí porque no conocía nada más. Lo que él quería era volver a su casa a su madre y como le decían que eso era imposible, entonces él se rehusaba a salir. Es decir, los detenidos no sólo quieren salir de Guantanamo, quieren además y merecen ser tratados como seres humanos. Se trata entonces de una lucha por los derechos humanos. Los invito entonces a que no se pierdan esta película tan emocionante. Pueden encontrar The Mauritanian en la plataforma Filmin, en Movistar Plus y también en cines. Y después de verla les animo a que vean el corto documental del que ya les hablé previamente, My Brother's Keeper and YouTube. Y si quieren profundizar aún más en el caso de Mohamedou Salahi, les recomiendo que escuchen el episodio titulado Living in the Shadow of Guantanamo, viviendo bajo la sombra de Guantanamo, que el podcast del New Yorker Hour le dedicó a partir del artículo ganador del premio Pulitzer. En él, el periodista Ben Taub narra su visita a Mohamedou Salahi en Mauritania y charla también con su infame primo, el asesor de Osama Bin Laden. Pueden encontrarlo en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En la descripción de este episodio también encontrarán el link a la campaña que está liderando Amnistía Internacional para impulsar el cierre de Guantanamo. Si están interesados en colaborar, les invito a que lo hagan aportando su firma y, si así lo desean, a que la compartan en sus redes sociales. Muchas gracias, queridos, por escuchar una dosis más de Morfina Cinematográfica. Gracias a mis amigas de Cat Design MX. Muchas gracias, querido Toño. Soy Fernanda Valencia. Pueden encontrarme en Instagram como arroba fda valencia. Nos escuchamos próximamente en la cuarta temporada de Cápsulas de Morfina, que les adelanto, traerá muchas sorpresas. Y, desde luego, historias de calidad.